A día de hoy, este tribunal deportivo le otorga al futbolista en cuestión el grado de capacidad del 33% extra, en juego limpio. De empatía por encima de la media, de amor en términos incondicionales y de dependencia absoluta al juego en equipo. En la Liga Genuine Santander juegan las personas 100% capacitadas en valores, en los verdaderos valores del futbol. La Liga Genuine Santander tiene mucho que enseñarnos.